Cuando demos la zancada, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que no se tiene que dar hacia enfrente porque queremos caer aquí. Si queremos caer sobre nuestro centro de masa, vamos a tener que arrastrar el pie. ¿Cómo es que tenemos entonces que dar nuestro paso? Hacia atrás. ¿A qué voy? Haz un círculo que parta de abajo de ti, hacia atrás, viene y que baje sobre ti.